¡Suscríbete al canal! ¡Exigirse a sí mismos! ¿Por qué vamos a la universidad? ¿Hacer dinero? Si sales con buenas calificaciones, vas a tener el mundo en tus manos, hijo. Estudiar una carrera. Soy el primero de toda mi familia en ir a la universidad. ¡Feliz! ¡Feliz! Conocer mujeres. ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! Buenos días, profesor Escalona. Examen sorpresa, repártanlo. Pero nadie nos avisó. Y su sistema es rígido y anticuado. ¿Usted me va a enseñar a mí cómo enseñar? Vamos para afuera. Cuidado con la cercana de los profesores. ¿Cuidado con qué? ¡Se va a lastimar la rodilla! Pero qué buena condición tiene, me sorprende. El que no pasa el examen, repita el semestre. Yo ya estoy así de que me corran de la escuela. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue tu pasión. ¿Qué haces en esta fiesta? Es la boda de mi hermana. ¿O sea que estás aquí con la familia? Sí. De hecho, mira, ese señor alto que ves ahí es mi papá. Por favor, dime que saliste tu mamá. El éxito, el dinero, la fama, no te los llevas a la tumba, Nel. Pero sí el placer de haber seguido tu pasión. Oiga, me arruinó el coche. Vámonos. ¡Ayuda! Abrázala como si fuera tu novia. Eso, güey. Espérame. Espérate, estoy. Cabrón, confía en mí, chingao. Espérate. ¡No mames! ¡Me arruinaron la boda, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agárrenme, si no son esos tíos! ¡Idiotas!